Andaba rondando por Twitter viendo cosas bonitas, y me encontré con una cuenta de cierto creador llamado Me quedé anonadado de que estaba haciendo un juego de Final Satfrades basado en la OneCoin Hasta vi el trailer del juego, me pareció genial y muy original que seas el primero en hacer un juego de cierta crew Hasta vi que era 5 de enero, la fecha de estreno de la beta, y que esa beta podía jugarla ya Me levanté corriendo como viejo, yendo por su cigarro y coca Pagué 5 dólares en el Patreon del creador, hice sexting con él, y aquí estamos He de decir que pues, gracias a César Elimón, pude jugar esta beta, y poder hacer a él De que me unías, que pagué 5 dólares, bueno, de que pagué 5 dólares, este, puede jugar esta beta Y gracias por los mensajitos lindos que me envió él A la verga pues, peligro, jugar este juego te puede matar El Emao, jajaja, xdxdxdxd Ah, muy buen mensaje para cuando te mueras a la verga Bueno pues, cuando empiezo esta vaina Ah, pues Bueno, ya, ya vi suficiente peligro Ya, ya lo vi, por favor Ya no quiero ver ¡Aaah! Ay, a la verga, está bien fuerte Ay, no, mi mamá no me dejó eso 5 Nights at la Casa House Beta Ay, hace mucho que lo juego fue en esa feria, y la verga estaba bien cagado, no? Yo soy bien cagón a la verga Continua 8、1 Juego Hijo 1,3 Oh, oh, oh Uy, oh Oye Marco, ¿T blamed yourself for? Ah, pero es el Eh, oye Marco, ¿Te Dok 없어? Podrías cuidar del restaurante aprovechar lo que esta haciendo Será solo esta semana Sí, mambo, una suerte Así habla el mago y así habla el marco, ¿no? Bueno, oh, oh Noche 1 No sé, pero no me dejo leer No me dejo leer Oh, oh Oh, oh, oh Se siente bien Ah, con el control Que bueno que el mago se vio Oh, estamos controlando A marco Estuvo abandonado casi medio año, ¿sabes? Y hay mucho que hacer Lo bueno es que solamente falta un detalle Pablo, es verdad Están las cámaras Y pues ahí podrás ver todo y Es cierto Es el culo Es el culo Ay no, algo acaba de sonar ¿Eso? Para De tu amigo Campeón Jim Caron Es mi caron Ay no, algo me va a aparecer ¡Eh! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ay no No, güey, ya no quiero salir Apenas una una de la mañana Y me están haciendo esto Ok, ok Por aquí Oh Ah, oh, ah El pueblo me vino a atacar Ok 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 Ay Ay, ay Ay, ay Por favor Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Espérate ¿Qué es esa madre? ¿Qué es eso? Deje de Deje entrar a este A este hombre al baño Es el Mr. Grasso Espérate ¿De quién más está? Uh, es el A A la verga Oye Que su modelo Qué bien hecho está A la puta madre Y el Mickey también ¿Dónde se lo vi? Oh, espera Oh Oh, se ha tope Concha, concha ¿Dónde? ¿Eso no estaba ahí? ¿Ese no es el pueblo? Oh, espérate Espérate O sea, que cuando desapar... Se va a venir aquí ¿Verdad? Va a venir aquí ¿Dónde chingados quedó? ¿Dónde verga está? No mamis ¿Dónde vas a decir verga Que vamos a poner una base de rap Y te vamos a angustiar Ahora lejos de tu puta Ya valió verga Güey, ya no va Entre más Eee Con Una Puta madre Madre Las dos de la mar Las dos de la madrugada Ay, el micro La puta madre Perdón Que pinche Binche Hu مت Fetoso Ya laУ Otra vez Otra vez Otra vez Michelle 아�ez hijo de su madre. Aquí es para esconderte, no abajo de la mesa. Ok, ya le entendí esa vaina. Ponte menos para ver el puto. Cállate. Eh, eh, café infinio. La chingona de juego, pero César, bajan un poquito la sensibilidad no, está muy alta. Ahorita vamos a apreciarnos a esta pueblo. El mundo es el único que se es el único que debemos preocuparnos ahora. Cállate. Cállate. Ok, mira. Aquí está el apiñato del desquizo. ¿Esto qué es? Eh, está. Eh, está comiseta a rayos, me suena mucho. Pero no te pones, solamente cierra la puerta. Ah, es verdad, la quitamos a hierro. Por aquí, cuando está cerca. ¿Qué? Eh, qué pedo. ¿Por qué está así? Ahí está. Oh. No manches, no. A la una de la mañana. Aún. El puro. Ok. Es. ¿Aquí está Luriel? Rice Corner de 10. Si quieres, eh, si quieres ayuda, es que no, pues, eh, ponle el cabello, los pasos que se harán en los estrellos. O sea, hacer, jajaja, es el Rodney. A ver, güey, el arte está súper chingón. O sea, está súper chingón el juego. La mamada, pero puta madre, se está acercando el niño goto. A ver, es cocina con Mau. Me gustan mucho la referencia. Es que... Oh, 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 oh. Joder, tu puta madre. Joder, tu puta madre. Sé que estás ahí, no te voy a dejar de ver. No te voy a dejar de ver. Güey, pero, si, si este se supone que soy yo, y este cabrón está hasta el otro extremo, ¿cómo se viene corriendo? ¿Desde acá? Vamos a poner una base de rap Cállate Cállate Se va a hacer La vencida dice La tercera La tercera No, no, no Cállate la verga Ah, ahí está Entonces, el cublo, este cabrón Hijo de su puta madre Oye, ese pinche César Limón Uy, qué pasaste de verga Bueno, no lo culpo Yo fui el que quiso jugar esta vaina Y muchas gracias, pinche César Limón Te pasaste de reata, cabrón Eres un macizo para estos juegos La neta, fuera de mami Si le quedó chingón La única pega que le doy Es que Uy, espera Espera Estoy abajo de la mesa No, espérate No, no me confío No me confío mucho Hijo de mierda Hijo de mierda Estás ahí No voy a quitar la vista de encima No se la voy a quitar No se la voy a quitar Pero se mueve No, ya saliste, verga Que le vamos a poner una base de rap Y te vas a angustiar Ahora el hijo de tu puta Ya, yo, verga Se llama Se llama El café Ah, el café infinito A la verga El clítoris Una pintura del este No sé qué carajos dice aquí Pero sé que es de gurín Ok, el pueblo Parte de servicios Solo empleados Ok Wake up Oh Aquí está Una referencia A un censor Un youtuber muy bueno Con un arte muy Ay, mami Hijo de tu puta No confío mucho en esta cara O sea Esta maravilla O sea ¿Por dónde se mueve? O sea Cuando desaparece de aquí Aparte Hasta aquí no No, ya no está Puta, puta, puta Ok Ok Con unión serios Y aquí ya no hay edición Desde aquí ya no iba a haber edición Aquí está Hijo de tu puta Ok, ok Hook ¿Qué dice? Entretenimiento No sé qué chingado Dice, ahí está bien Está bien Está bien oscuro Ahora es cuando te aprecio Ok B es furro What? ¿Quién es? Profe Profe G ¿Quién es el furro? Fue aquí chingado O sea Ok Ok El juego no está muy bien hecho Esta Con un puño de tu madre ¿Dónde está? Aparece, pendejo Cuño Ahí estás Órale, cabrón Órale A mí no me va a cachar A mí no me va a cachar Hijo de la chingada Ya me cachó Tres veces Ya me violó Tres veces Me folló Tres veces Una cuarta No lo va a hacer Ok Tengo que andar ¿Qué estaba? ¿Es el Puccini? Ese es el Puccini ¿Qué pedo? No lo noté Espérate Ah, esa es la rana de Pulo Que está en su micrófono Arriba del micrófono No sé qué es Este es el setup del Pulo Yo creo Pinche changueto Pinche juego malo A la verga No te salió como Scott No eres Scott No eres el pinche Scott Hijo de tu puta Merelojosa El Páinazo Freed Estás más chingones Que esta madre No, no, no Al contrario Este juego es Es lo que se hizo Literalmente pues Creo que es el primer juego Que hace César Edimot A ver Aparece 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 puta Ok 5 segundos Creo que ya se fue Ok Literalmente nadie está moviendo Nada más Puccini Wow Me gustan Me gustan los screamers Que tiene Que tiene este Este juego Porque literalmente Son como esos screamers Que Literalmente cuando Que te los esperas Sabes que ya están aquí Pero Igual te sacan De pedo O sea Esperas no ver Una reacción Por parte tuya Pero Uh Uh Has ganado Gracias por jugar Esta demo Oh Gané Gané Ah pues Es nada más Una noche Ah pues Ah pues Me gustó Ah pues La medaleta Que bueno 10 10 de 10 Hijo de speech Madre Gory Gory Bueno pues En conclusión El juego es una joya En cuanto a idea Y gameplay Con solo un bug Y ya Aunque ya sabemos Que esta es una beta Y que lo que vivimos Está sujeto a cambio Le voy a dar un 9-10 Está super bueno Y todo Pero podré estar mejor Chau Chau $1 Gracias por ver el video.